¿Cómo lavar el pelo graso? A ver, ¿quién es el pelo graso? ¿Sabes lavar? Lo primero que tienes que saber es que tu tratamiento debe estar enfocado al cuero cabelludo porque la condición de pelo graso no es una característica del pelo, sino del cuero cabelludo. ¿Y por qué tenemos el cuero cabelludo graso? Esto es nuestro pelo, esto sería el cuero cabelludo y esta es la glándula sebácea. En un cuero cabelludo graso, esta glándula está sobreestimulada, produce más sebo de lo que produce una glándula sebácea normal. Esta sería nuestra glándula sebácea y al producir mucho sebo, lo que hace es que se nos engrase el pelo. ¿Y cuáles son los motivos de que la glándula sebácea esté sobreestimulada? Los motivos hormonales. Es verdad que a nivel hormonal no podemos hacer mucho lo que es a nivel tópico. Otra de las causas es la alimentación. El abuso de fritos, de grasas, de alimentos procesados. También el uso de secador, plancha, un excesivo uso. Y ahora que ya os conté los motivos y las causas por las que podemos tener un cuero cabelludo graso, vamos a pasar al tratamiento. En primer lugar, lavarnos el pelo las veces que lo necesitemos. Si necesitas lavarte el pelo todos los días para que tu pelo esté limpio, lávate todos los días, no hay ningún problema. El problema estaría en lavarlo mal y hacerlo con productos inadecuados. El tratamiento debe ser solamente dos días en semana. Y para eso vamos a utilizar un champú específico de tratamiento. Al usarlo solamente dos días en semana, no estaremos abusando de esos productos que arrastran excesivamente la grasa. Si te lavas el pelo todos los días con este tipo de tratamientos, te vas a cargar el manto lipídico. Tu cuero cabelludo y tu glándula sebácea, lo que va a hacer es producir más y más grasa porque es lo único que sabe hacer. Entonces, al final, lo único que estarías haciendo es empeorar tu problema. Efecto robot, empeorar tu problema. Y para que lo entiendas mejor, te lo voy a explicar con productos. En una semana, dos días que no sean consecutivos, por ejemplo, martes y viernes, vas a utilizar el champú de tratamiento. Es importante que el champú de tratamiento lleve algún activo que lo que haga sea regular esa producción excesiva de sebo. Puede ser un sabal, un curvicia... Esos dos días que utilices el tratamiento, al tener un pelo graso, siempre vas a dar dos jabones al pelo. El primer champú que vas a utilizar va a ser un champú para cuero cabelludo graso, pero que no sea un champú de tratamiento. Con esto, lo que vamos a hacer es eliminar todas las impurezas, contaminación, exceso de sebo y demás que tengamos en el cuero cabelludo. Y así preparamos el cuero cabelludo para utilizar el segundo jabón, que sí que va a ser ya nuestro champú de tratamiento, que es el que vamos a usar solo dos días en semana. Lo aplicamos. Importante aplicarlo en el cuero cabelludo. Nunca aplicamos el jabón en la fibra capilar. La fibra capilar es el pelo, porque la fibra capilar no es grasa, no es ni grasa ni seca. Y simplemente se limpia por arrastre. Aplicamos el primer jabón, aplicamos el segundo jabón, que es el de tratamiento, lo dejamos actuar un par de minutos y lo retiramos. Para usar el resto de los días de semana, que seguramente te vas a tener que lavar el pelo, podemos elegir otro tipo de champú. Generalmente, las personas que tenemos el cuero cabelludo graso, solemos tener el pelo muy fino o con muy poco volumen. Podemos elegir un champú para aportarle volumen o un champú para engrosar la fibra capilar, el pelo. O si tienes el pelo teñido, puedes utilizar un champú para cabello teñido. Siempre jugar un poco con esos dos tipos de champús, para no estar siempre utilizando un champú para cuero cabelludo graso y estar siempre eliminando grasa y residuos del manto lipídico, que al final lo vamos a empeorar. Y si estás cansada de lavarte todos los días el pelo y lo que quieres es espaciar un poco esos lavados, te voy a dar un truco. Los famosos champús en seco. ¿Para qué nos sirven esos champús en seco? Pues en personas como yo o como tú, que lavamos el pelo todos los días y estamos cansadas de lavarnos el pelo todos los días y sacarlos todos los días para no parecer brujas, pues podemos utilizar este tipo de champú. Los champús en seco simplemente están formulados con algún tipo de polvo que lo que hace es absorbernos la grasa y hacer un efecto óptico de pelo limpio. Es verdad que hay muchas marcas y muchos tipos de champú en seco y hay muchos que apelmazan el pelo, pero hay muchos otros que podemos utilizar que para espaciar un día el lavado y hacernos la vida un poco más cómoda en cuanto al lavado de pelo se refiere, pues están muy bien. Y otro truco que os voy a dar para cuando utilicéis el champú de tratamiento, uno de los principales problemas que tienen estos champús es que aunque no te laves la fibra capilar, sí que al aclararte el champú se limpia por arrastre, como ya os he dicho, pero generalmente estos champús son agresivos para el pelo y tienden a deshidratarlo. Pues un truco que podéis haceros es poneros una mascarilla hidratante, siempre de medios a puntas, recordad que las mascarillas solo se ponen en este caso sin la fibra capilar y solo de medios a puntas. Te pones la mascarilla y luego te haces tus dos enjabonados de pelo. Y así lo que vas a evitar un poco va a ser ese efecto secundario de tener después las puntas súper secas. Espero que te haya gustado este vídeo, si te queda alguna duda o si te surgen dudas siempre nos puedes escribir o nos puedes llamar. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!